¡Hola, hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué es de su vida? Bueno, nos encontramos, después de haber explicado la bioenergía, nos encontramos con una de las doctrinas, creencias o religión, como la quieran llamar, más antigua que ha trabajado la bioenergía. Y es el hinduismo. Pero el hinduismo más antiguo no trabajaba con la arquitectura corporal de siete chakras, sino que trabajaba con una arquitectura corporal de ocho chakras. Por eso los invitamos a que abran su sabiduría y que conecten con este aprendizaje. Hay un octavo chakra que se llama el timo, que es muy importante, dado de que es el centro energético que manifiesta el agua. Nuestro cuerpo es en los hombres de 65 a 70% de agua y en las mujeres de 75 a 80% de agua. Es fundamental, fundamental, que siempre trabajemos este octavo chakra. En nuestra cimentación, en nuestra meditación, el elemento agua, no solo nos va a conectar con el mundo emocional, sino es el que nos trae verdad. La verdad es el que nos trae las verdades para las aperturas, las verdades de lo que ocultamos y las verdades de lo que hemos perpetuado u olvidado y que es tan importante para nuestra completud como meditadores. Por eso, no discriminemos este aprendizaje. Incorpóremoslo. Ocho chakras. Hablemos de cada uno de ellos. Ustedes pueden meditar de la manera que quieran. Pueden hacerlo tirados en la cama, en el piso, sentados. De hecho, pueden hacerlo parado. Y como dicen los antiguos toltecas, no lo hagan en un lugar en silencio, en paz. Hay que hacerlo en el caos, en el ruido. Es ahí donde hay que practicar la serenidad del meditador. Entonces, vamos a ir a sectores del cuerpo donde los centros energéticos tienen mayor actividad. No significa que no tienen más actividad en otros lugares. Vayamos, empecemos por el chakra raíz. El chakra raíz, si ustedes se sientan lo que apoya en la silla o en el piso, ahí comienza el chakra raíz. Es una esfera que casi siempre se le da en la cromoterapia el color rojo o colorado, como le quieran decir. Este color es el mismo color que la lava. Es acá donde están las gestaciones. Es acá donde está toda la transformación. Es acá donde aparece esta esfera de color rojo que es muy importante para el movimiento de todo el resto de los chakras. De hecho el chakra raíz suele ser el que da la velocidad a todos los centros energéticos. Por arriba de él está el chakra sexual. Trabajan los dos juntos. De hecho si hacemos mediciones de péndulos nos podemos encontrar que muchas veces el chakra sexual está más cercano al raíz o más cercano al plexo solar. pero cuando está creando y alquimizando este chakra sexual siempre está cercano al raíz porque requiere de la acción raíz para materializar lo intuido percibido o inspirado. ¿Qué quiere decir esto? Un chakra sexual tiene que estar cercano al raíz para poder crear y alquimizar. Este chakra sexual no solamente maneja la sexualidad sensualidad contacto y vinculación sensorial sino que además es como la fusión entre el chakra raíz y el plexo solar. El chakra raíz lo podemos observar dentro de todo lo que es los elementos tierra y el plexo solar el elemento fuego. Por eso es tan importante que este chakra sexual de color naranja esta energía que se ha fusionado madre-padre madre-tierra padre-sol comienza a producir todo movimientos creativos y alquímicos y es el único chakra que puede romper los límites es el único chakra que nos lleva a nuestra conciencia hasta donde el plexo solar ilumina. en el hueco que tenemos en todo el sector debajo del corazón ahí es el hábitat del plexo solar acá estamos en otro elemento el fuego el brillo el talento la expansividad es el único chakra que está abierto hacia adelante y hacia atrás por ende ese chakra temporal los talentos el brillo las inspiraciones las expresiones los aprendizajes no tienen temporalidad por eso el plexo solar nos enseña que no hay una delante y atrás hay una ruptura del estado temporal dijimos el raíz de color colorado rojo el sexual naranja y claro el plexo solar es de color amarillo porque el rojo y el amarillo en su fusión el naranja producen estos tres chakras siempre trabajan juntos es muy importante es muy importante tener una coherencia de raíz una coherencia plexaria para poder trabajar en estado consciente la creatividad y la alquimia la madre da el recurso el padre da la inspiración y la unión y la unión de estos dos producen la ruptura de los límites que el chakra sexual hace en la creatividad y la alquimia por arriba del plexo solar tenemos el chakra del corazón acá aparece otro elemento completamente diferente que tiene que ver con el fuego pero lo vemos en otra en otra acción el chakra el chakra del corazón tiene la madera tiene la flora tiene los árboles tiene los pájaros toda la naturaleza en este chakra cardíaco chakra del corazón acá es donde el ser se hace consciente de las emociones y de los sentimientos pero mucho más de las emociones acá aparece el amor acá aparece el contacto desde el amor necesita tener un trabajo constante con el plexo solar porque el corazón siente el plexo vincula el corazón despierta el plexo da continuidad y dinamismo por eso es tan importante que el chakra cardíaco sea tomado como el estado natural el chakra cardíaco se aprende observando a la naturaleza de los bosques la selva los montes un árbol te va a enseñar más de tu estado cardíaco de tu centro de tu centro cardíaco que un maestro la observación de la naturaleza es lo que hace contactarte constantemente con nuestro chakra cardíaco el es continuo como nuestro mismísimo corazón es continuo como la vida acá hay muchos trabajos para hacer el perdón la entrega hay que hacer trabajos de visibilización de los patrones creados o co-creados en la conciencia colectiva tenemos que saber que el prójimo es nuestro espejo y ahí es donde aparece algo maravilloso aparece todo el trabajo con el con el ser que soy cuando somos luego en ese huequito que tenemos abajo de la garganta hacia abajo aparece el chakra del timo el chakra del agua el chakra que manifiesta el agua de todo nuestro cuerpo acá no entran las emociones no acá lo que entran son los sentimientos por eso hay que saber diferenciar lo que es la emoción cardíaca del sentimiento timoideo es fundamental que encontremos en la emoción un estado un estado de verdad genuino en cambio en el sentimiento aparecen a través de los pensamientos es lo que sentimos al pensar por eso nuestros pensamientos están influyendo el agua de todo el cuerpo y como dicen los hinduistas tu palabra hará karma hará causa y efecto y tu pensar hará atmósfera porque va a provocar el sentir que vas a estar observando el timo tiene un montón de cosas para trabajar pero una de las cosas más hermosas es la forma de conectar con el prójimo y es ahí donde una sombra vez se nos toma la complacencia que tenemos que soltar que tenemos que desapegarnos de ella y comenzar a trabajar la compasión ya lo vamos a hablar por arriba del timo está el chakra de la garganta este chakra es de elemento aire y ahí es donde aparece algo completamente diferente aparece el orar rezar aparece el silencio la verdad la aceptación la libertad es expansivo como pocos imaginen donde haya un gas donde haya un aire el chakra la garganta ahí se encontrará acá en el centro de la frente y en el centro del cerebro tal vez si pudiéramos encontrar la intercepción del centro de la frente con el centro del cerebro nos encontraríamos con un sector del cerebro que tiene cuatro puntos fundamentales la glándula la glándula pineal la glándula pituitaria la hipófisis y el hipotálamo ahí vamos a encontrar dos chakras el tercer ojo por debajo y la coronilla por arriba el tercer ojo es el gran observador acá aparece otra cosa el tercer ojo viene a movilizar con incertidumbre aquello que estamos viendo porque muchas veces solo vemos lo que somos y el tercer ojo viene a romper el límite de lo que somos y empieza a aparecer la incertidumbre y la posibilidad de lo que soy empieza a romperse el límite de todo lo que me encierra me deja perpetuo prisionero y la coronilla cuando abro mi tercer ojo es la que me da la conciencia plena expansiva de que soy humildemente un punto dentro del universo pero que estoy incluido en él el rojo del raíz el naranja del sexual el amarillo del plexo solar el verde del corazón el azul agua del timo el celeste del cielo en la garganta el dorado el añil en el tercer ojo y el violeta en la coronilla la potencia y la fuerza raíz la creatividad y la alquimia sexual el brillo y la expansión atemporal del plexo solar la simpleza la facilidad la continuidad de lo natural del corazón los estados del agua en el timo la libertad de la garganta la visión del tercer ojo y la conciencia plena del coronilla estamos preparados porque cada una de estas áreas moviliza todo nuestro ser y cada una de estas áreas está en nuestro cuerpo gracias nos vemos la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video.